Este centro es como un hospital para que la fauna silvestre se recupere, como las aves rapaces que sufren un percance, por ejemplo, en los tendidos eléctricos. Los traemos, los examinamos, le hacemos una analítica básica, tenemos capacidad de hacer radiodagnóstico también, y si alguna apreciada cirugía, pues también tenemos un quirófano. Cuando las aves recuperan su musculación, se suelen soltar para su reintroducción en su hábitat. Hoy hubiese sido una de esas jornadas con motivo del Día del Medio Ambiente, pero no se ha podido celebrar por el COVID-19. Si son animales jóvenes, que no tienen un terreno definido, o son animales que han sufrido la avería durante la época de migración, pues entonces los liberamos en un lugar adecuado, donde pueda vivir unos días, un hábitat que sea adecuado para él, para que pueda vivir unos días antes de seguir su camino. Una de las principales causas de muerte de las aves rapaces es la electrocución, pero según indica la Sociedad Albacetense de Ornitología, se han realizado importantes avances preventivos. Entonces, cada vez que hay un animal electrocutado, los agentes medioambientales, también el SEPRONA, hacen la recogida de los cadáveres, se van identificando esos puntos de recogida, nosotros hacemos la necrosia del animal muerto, certificamos si es o no electrocución, o si hay cualquier otra causa de muerte. Las aves y la fauna silvestre en general, que no pueden regresar a su hábitat, siempre tienen su casa en este centro de recuperación.